Andes, portavoz de la información de la Nación Ecuatoriana. Muy buenas tardes a todos los presentes. Antes de comenzar mi intervención, quiero agradecer la presencia de cada uno de ustedes en este evento que marcará el inicio de una nueva historia ecuatoriana. Quiero agradecer al señor presidente economista Rafael Correa Delgado, a las autoridades de la empresa pública Yachay, a las autoridades de Urcuquí, de Imbabura, a los rectores de las universidades, a los empresarios, a los emprendedores, a nuestros nuevos profesores que han venido de todas partes del mundo. Y por supuesto, a los miembros de la comunidad de Urcuquí por permitirnos ser sus nuevos vecinos en la ciudad del conocimiento. Vengo de la provincia que orgullosamente lleva el nombre de nuestro libertador, Bolívar. Una provincia donde el 20% de la población es indígena y que por muchos años han sabido enfrentar la exclusión social. Estudié en el Colegio Nacional Pedro Carbo de la Ciudad de Guaranda, institución educativa donde alcancé el bachillerato de químico-biólogo. Mi ciudad, San José de Chimbo. Se caracteriza por ser un sector dedicado al trabajo agrícola. Por largos años, muy pocas personas podían terminar la primaria o el bachillerato. Los libros de historia nos hablan sobre el Ecuador del pasado. Cuentan las épocas donde nuestros abuelos eran marginados, excluidos, relegados. Pero esos tiempos ahora son tan solo un recuerdo, porque gracias al proceso que está viviendo el Ecuador, las nuevas generaciones hemos empezado a cosechar los frutos de la construcción de un nuevo país. Un país de sonrisa, de trabajo, de realidad y de promesas cumplidas. Mis padres me han enseñado que el estudio y la preparación constante son los mejores aliados para construir nuestro futuro. Impedir el acceso al conocimiento era una de las estrategias de quienes nunca pensaron en la construcción de un verdadero país. Pero ahora esos tacaños, los mezquinos, ya no están en el poder. Ahora el poder está en las manos de las damas de casa, del agricultor, del emprendedor, de los jóvenes que ahora sí somos protagonistas del desarrollo de nuestro país. Impulsados por usted, señor presidente. Motivados por el saber que existen promesas cumplidas. Fortalecidos por el retorno de la esperanza. Hoy sabemos que insertar al Ecuador en la sociedad del conocimiento no es un sueño. Es un camino que ha iniciado, gracias al trabajo en equipo, la unión de voluntades y el compromiso nacional por demostrarle al mundo de lo que somos capaces. Hoy el conocimiento es un bien público. Ese conocimiento que nos habían negado por más de 500 años. Ese conocimiento que estaba concentrado en pocos países llamados del primer mundo. Ese conocimiento es el que hoy tenemos al acceso gratuito, gracias al proyecto histórico Yachay, Ciudad del Conocimiento. Yachay representa el conocimiento de grandes historias, el inicio de una nueva era en la sociedad ecuatoriana, la era del conocimiento. 174 estudiantes de todo el Ecuador estamos viviendo en lo que antiguamente eran las casas de los zafreros, este lugar donde muchos fueron maltratados como esclavos, y hoy es testigo fiel del renacer de un nuevo Ecuador. Hoy, Yachay es la muestra de que estamos caminando por el camino correcto, es la puerta abierta para los luchadores de la vida. Gracias a nuestros padres por educarnos con amor y dedicación, gracias a nuestras familias, gracias a la revolución ciudadana por regalarnos la oportunidad de ser los productores y propietarios del conocimiento. Desde aquí, desde Urcuquí, desde la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, en la ciudad del conocimiento, hemos empezado a construir la nueva era del Ecuador. Gracias a usted, señor presidente, por devolvernos la esperanza de un nuevo Ecuador. Gracias. 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 Gracias.